En ti misma y salva a luchar, en busca de sus sueños y mal libertad, valiente sí, sumisano, feliz alegre fuerte te quiero yo. Yo soy el profesor de estos estudiantes, ellos son niños de tercer grado, y antes de que ellos salieran a cantar esta canción, yo les enseñé las dos versiones, la versión original y esta nueva versión. Y previo a que la cantaran, se hizo un análisis dentro del salón, y fue un análisis tan enriquecedor de verdad, en donde los niños comprendieron la intención de las dos canciones, o sea, de la versión original y de esta nueva versión. Y al final ellos se inclinaron por cantar esta segunda versión porque les gustó más, no solamente les gustó más la letra, sino que comprendieron de verdad cuál era el problema en la canción original. Ah, y para cerrar, había también otro comentario en donde decía que seguramente los niños no entendían nada de lo que cantaban, y eso es totalmente falso. Yo soy su profesor y pude ver el análisis tan profundo que hicieron los niños, y la importancia también es no minimizar la capacidad de comprensión de los estudiantes, aunque sean niños. Yo soy profesor y pude ver el análisis tan profundo que hicieron los niños, y la importancia también es no minimizar la capacidad de comprensión de los estudiantes, aunque sean niños. Yo soy profesor y pude ver el análisis tan profundo que hicieron los estudiantes, aunque sean niños. Gracias. Yo soy profesor y pude ver el análisis tan profundo que hicieron los estudiantes y pude ver el análisis tan profundo que hicieron los estudiantes y pude ver el análisis tan profundo. Gracias.